Amor Amor déjame ser yo lo primero Que se asume ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyar en mi cara Que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abrazas Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Y déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera Porque yo nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Ser la historia favorita que comparte los testigos Que conoce lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mi Y déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera Porque yo nacido pa' quererte Porque yo nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera Porque yo nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar tu vida Y ser la espuma blanca y en la arena que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera Porque yo nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera Porque yo nacido pa' quererte Yo nacido pa' quererte Yo nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre